¡NOS HEMOS ENCONTRADO CON ESTOS CUERPOS DE ESTOS ¡OH, ESTUOS CUERPOS! ¡MIRES, ESTOY AHÍ! ¡Y TÚ AHÍ! ¡Estamos aquí tú y yo! ¡Está también Siri! ¡Está May allá al fondo, loco! ¿Qué habrá dentro de estos youtubers, tú, Azenix, eh? ¿Qué habrá dentro de tu cuerpo? ¡A ver, qué habrá dentro de Siri! ¿Qué es? Dentro de Siri va a haber un taco, bro Porque no ves que es ultra de contra mexicano Aunque... Y tú también Aunque yo también soy mexicano A ver si no hay un taco también ¡No soy mexicano! Bueno, pues Azenix, vámonos a investigar ¿Qué hay ahí dentro de esos youtubers? ¡Bemés! ¡Y vamos a explorar primero la tuya, Azenix! A ver qué hay Comenzamos yendo por tus patitas, bro ¡Aquita, eh! ¡Vámonos! Y aquí tenemos un kit ¡Y aquí tenemos armadura! ¿Y esto qué es? ¡Eh, qué es de caca! ¿Por qué es de caca? ¿Qué es de caca en tu armadura? Es de caca y un arco también de caca, tú Mira, a ver, a ver Y manzana a otro lado, o sea, no está tan mal Vale, con las manzanas ¡Es un arco de caca! ¿Cómo que...? ¡Ah, sí, es verdad! ¡El arco de caca! ¡No, pero que quita mucha vida! ¡Mira, mira, mira! ¡Holo, es verdad! ¡Tus corazones! ¡Mira, mira lo que quita esto! ¡Holo! ¡Me bajó toda la vida casi, loco! ¡Ah, chaval! ¡Oye, oye! Parece malo, pero no... ¡Oh, ostras! ¡Ah, pero es esto! ¡Mira, mira, mira! ¡El jefe de las... ¡Has flipado, eh! ¡Tú debes de conocer tu cuerpo, eh! ¡Claro, yo te enseño a cómo pasar por mi cuerpo! ¡Mira, en las patas tengo que hacer! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso tuvo que doler! ¡Esto es mi estómago! Como ves, la tripa la tengo un poco revuelta con lava. ¡Uy! Está un poco... Comiste mucho pescado, ¿eh? En realidad. ¡No, no pescado! Es que había comido muy picante y pues eso. ¡Uy! ¡Cuidado con el parkour, papu! ¡Oye, pero por qué no te pones tu armadura, papu! ¡Ah, por qué! ¡Uy! No sé dónde se me ha quedado. Creo que me lo he dejado de igual, de igual. Si tal, yo me conozco mi cuerpo de memoria. ¡Vale, a ver si te lo conoces! ¡Vale, completado, parkour y... ¡Oye! ¡Y por ahí no hay nada! Pero... Pero ya... Pero ya lo hemos pasado. A ver... Hombre, claro, mi cuerpo es muy fácil. ¡No! ¡No! ¡No me pizca! ¡No me pizca! ¡Mira! ¡Me voy a grabar un paso, Minecraft! ¡Eh! ¡Pero! ¡Es lo que tienes en tu cabeza, lófano! ¡Mira mi fondo, Star Wars! A ver... ¡Hala! ¡Oye, papu! ¡Y tienes puro pescado en tu cabeza! ¡Y un stiff! ¡Piensas en puros stiffs, claro! ¡Piensas en puro Minecraft! ¡Paso Minecraft! ¡Paso Minecraft! ¡Paso Minecraft! ¡Bueno, pues no está mal! Y aquí salimos, claro, por tu cabeza. ¿Ves? Ahora ya estoy cheto. ¡Oh! ¡Ahora vas full oro! ¡Me gusta! ¡Full cheto! ¡Pues cuerpo de acénix completado! ¡Demasiado fácil, la verdad! ¡Muy fácil, diría yo! Así que vamos... ¡A el de Silvio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A el de Silvio! ¡Mira! ¡Ahí ya nos dan cosas chetadas! O sea, que nos dan una espada... ¡Vale! ¡Poción de curación! ¡Nos dan un...! ¡Ah! ¡Ya entiendo! O sea, que ahora sí puedo completar mi armadura, ¡mira! ¡Oh no! ¡Yo también, mira! Tengo tu armadura de caca, la Zenix y... ¡Hala, casco de diamante! Y esta espada que... ¡La espada tiene espada más! ¡Pegui, tiene en filo 3! ¡Oh my god! A ver... ¡Ah, mira, mira! Esto sí que es mexicano, ¿eh? ¡Empezamos con el decir de las cactus! ¡Con el cactus! ¡Solamente faltan los tacos, loco! ¡A ver! ¡Uy, cuidado, cuidado! Vale, pues pasamos con cuidadito, papu. Por aquí, un poquito de parkour. ¡Loco, cuidado! ¡Ah, por eso nos dieron las... ¡Las cosiones estas! ¿Sí? Entonces, si yo me pincho así ahora... ¡Claro, con esta...! Mira, aquí... Aunque bajamos en poca vida, ¿eh? Me he hecho esto y ya está. Sí, bajamos un poco. Bueno, a ver... Lo pasamos... ¿Esto qué es? ¡Ostras, pinchos! ¡Loco! ¡Espera! ¡Mira lo que veo al fondo! ¡Me veo algo extraño! ¿Qué es Silvio? Pero sí, Silvio. ¿Qué haces con su cabeza? No, no, pero Silvio... Silvio tiene un sombrero capenos. ¿Tiene un sombrero negro? Porque se lo habrá cambiado. ¡Mira, mira esto! ¡Son los cuchillos mexicanos! Sí, cuchillos para hacer los tacos con los que cortan la carne. ¡Qué pinche vergüenza me das! No voy a decir que nos corte a nosotros. ¡No, pero si hay caca! ¡Hay caca en la cabeza de Silvio! ¡Qué pedo y galleta! ¡Venga, Silvio! ¡Sácalo de aquí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Vale! 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 ¡Hay que comer las manzanas! ¡Vale, papu! ¡Le ando campeando, papu! ¡Le ando campeando aquí abajo! ¡Hay que ponerle una manzita! ¡Hay que ponerle una manzita! ¡Pega el velo! ¡El arco! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡El arco! ¡El arco! ¡Ey! ¡Pérdense! ¡Tengo el martillo de caca! ¿Tú lo tienes? Sí, sí, lo tengo Papu me va a matar Las potencias de curación Me salvaron la vida Revientale con el arco Le campeamos con el arco Toma Dropeó algo Las manzanas chitadas Pero dónde están los tacos Hay galletas Pero por favor, Silvio Este Silvio es más de frejoles Claro Por eso es tanta caca Traccionó a México, loco, había galletas La decepción Pues cuerpo de Silvio Completado A ver si en la tuya hay tacos, que en la de Silvio no había ¿Tú crees que en la mía haya tacos? Sí, hombre, que tú también eres mexicano En la tía de tacos ¿Qué es esto? Si en la mía no hay nada, qué caca Loco, pero esto qué es, no hay nada Una poción de apnea Ah, water breathing O sea que esto es Ah, para respirar bajo el agua, vámonos Vámonos Perfecto Ah, ya vi, sí es cierto Partir de abajo el agua Oye, viste que tomo mucha agua Tomo mucha agüita Mucha agüita de Ubu Tomo, mira, mi cuerpo está súper rehidratado Vale Es verdad, es verdad ¿Qué hago? Hay unas preguntas Es una pregunta Vale Esto es trampa, tiene que ser trampa Mira, mira, mira A Mayo le gusta la pizza, verdadero o falso Tiene que ser trampa A Mayo no le gusta A ti te gusta Pero seguro que es trampa Seguro que es trampa Qué tonto Pues si a mí sí me gusta la pizza Tonto Pero que ya lo sé Pero eres tan obvio que pensaba que era trampa A ver, déjame ver si es verdadero A ver Sí Vámonos Siguiente pregunta ¿Y tú? ¿Ya te suscribiste? ¿Diste like? Yo No No lo hice Pero ahora voy a hacerlo Así que sí Así que sí A ver Vámonos Loco Mi cuerpo Mira lo que hay Pupu Pilla un pico, pilla un pico Pues no habrá tacos Pero hay diamante, loco Y hay diamantes Hay diamantes de arco iris Y hay espejientes, sí Diamantes de arco iris Buenísimo Pues nos llevamos todos ¿Cómo has dicho que se llama? Es Espectrite Espectrite Es así, ahí dice Ahí dice Papu, abajo Pero bueno, bueno, vamos Se llama Se llama Diamante arco iris Diamante arco iris Oye, pues ¿cuánto tarda eso? Mil años o qué Al gym como el Víctor, ¿no? Sí, espectrite gym Vale Me quedo con todo esto, Papu Para equiparnos Yo me estoy llando a las manzanas Unos momentos después Papu, pues Y el último espectrite gym Ya no hay nada Vámonos ya Saqueamos todo esto Vamos a desastrarlo, Mamayo Tampoco tenía tacos Oh, Dios Qué fallo De los dos mexicanos Es un fallo del guión de la película Ahora falta el de Mique El perro El más perruno de todo YouTube El Mique Graco Si te das cuenta No hay nada afuera Pero dentro hay unas mesas de crafteo Claro Para craftear Nuestras cosas Nuestras cosas A ver, vale Yo me he hecho unas botas de espectrite gym Uy, yo Seguiste, loco Qué guapo Mira lo mío De espectrite gym Estás cheto, eh No, no tengo más Perdona esto para ti Queda mejor Loco Mejor Pero esto qué es Uno de oro Es una caca Sí, mira, póntelo Me hago el de diamante mejor Gracias, Azeny Ah, pues ya tiene uno de diamante Con ese ya me queda mejor A ver, ahora sí Yo ahora Subimos la eco Ah, ostras Son minimix.exe Son minimix.exe Pero creo que no hacen nada Si no ya no se hubieran atacado Azeny No hacen nada No hacen nada Mira estos pringados Dan papel Dan papel, a ver Pero si atacan Sigan atacan Mátalos 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 Pero si son una caca, loco No bajan nada de vida Porque son minimix.exe Oye, es cierto Dejan papel del baño A ver Y pone 5969 5969 Un número muy raro, eh A ver Y aquí que hay ¡Oh! Mira, 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 mira No, no ¡Un corazón! ¡Un corazón me ha dejado! ¡No pensaba que te quedara esta poca vida! ¡Pero mira! ¡Me pongo el parkour! A ver, yo lo voy a hacer de una, eh ¡No! Se da mala gente Se da mala gente Ahora, ¿cómo vienes? Uy, ¿tú crees que dé el salto bien hasta allá? No, no lo voy a dar A ver No lo voy a dar, vamos Ni de broma A ver Una Dos Contraseña, tonto Para poner aquí la contraseña Sí, no, estás bien tonto Es para ponerlo aquí A ver ¿Seguro? 59, 69 Se me va a hacer romper La rompemos Ahí, ¿listo? ¿Esto qué es? ¿Por qué hay lana, papu? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Esto es? ¿En serio? Es la sirvienta de... ¿Es esto? ¿Esto hay en la cabeza de Mike? ¿En serio? ¿Esto es lo que piensa todos los días? Madre mía ¿Qué cabeza tiene Mike? Ay, pero... ¿Y todo? Hola, señorito Y... Hola Y me da diamantes Y todo Gracias Pues me voy Hola, señorito Mike Sirvienta, me gusta Me gusta Esto es muy perturbador Mejor vámonos ya Espera, pero yo A todos los cuantos stacks Y nos hacemos una casa Claro, yo ya me lo llevé Me voy hasta luego Me voy a hacer la torre más alta de Minecraft Y lo hemos completado Pues sin lugar a dudas Mike tenía en la cabeza algo muy perturbador Mayo y Silvio no tenían tacos Y a Zeny sí tenía pescado Así que, bueno Pues nos vamos en otro video, papus Y hasta luego ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!